Bueno, estamos con Gonzalo Bettini en el Centro de Alto Rendimiento, Bolsa, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Fede, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bueno, primero quiero preguntarte cómo estás, saliste lesionado del partido o dolorido del partido con Defensa y Justicia y fuera del micrófono me contabas de algún golpe en las costillas, ¿cómo está eso? Sí, había sido un golpe con Boca y bueno, nada, lo fui llevando en la semana bien, por suerte, no tuve dolor y bueno, ahí me pasó en ese minuto, hay un forcejeo y un golpe ahí que es un poco doloroso, pero bueno, hay que tratar de bancarlo y entendía que por cómo venía el partido y cómo estaba y la situación también, la cancha estaba muy pesada no se me podía ir, empecé a caminar a ver si se me pasaba y no lo podía sacar, así que bueno, decidimos salir por lo menos en ese momento Sí, la cara de dolor tuya que se vio en la televisión también indicaba eso Sí, de hecho quise gritar el gol del chino y lo grité como en dos, tres partes porque claro, era como un puntazo después se me fue por suerte, así que bueno, tratando de mejorar y de rehabilitarme rápido Bueno, hablando de mejorar, pero nuestro aspecto en el deportivo, ¿cómo vienen llevando este nuevo proceso? Independientemente de los resultados que están siendo positivos Sí, yo muchas veces lo ato porque viene de la mano también, del buen trabajo que estamos haciendo y de los buenos resultados que conseguimos, una cosa lleva a la otra, los resultados te dan confianza para poder seguir intentando muchas cosas que estamos haciendo y también muchas cosas las que estamos haciendo son las que nos están dando resultados Entonces, las dos cosas creo que van de la mano y por eso es el presente y la ilusión de continuar por este sendero, de seguir creciendo porque la realidad es que nosotros necesitamos el funcionamiento y también necesitamos el resultado Y hablando de funcionamiento, nosotros por lo menos desde afuera vimos como un cambio en el partido con Defensa y Justicia en cuanto a la manera de enfrentar los partidos La Ballena habló también que fue el mejor partido de los tres que jugaron ¿Ustedes lo vieron, o vos por lo menos lo viste así desde adentro también? Sí, lo sentimos también así La realidad es que a veces los partidos se dan de diferente manera En este pudimos mostrar que con la pelota también podíamos hacer daño y que teniéndola también nos sentíamos seguros entonces eso es algo que podemos sumar y que es bueno para el equipo Tal vez en los otros partidos al no tener esa posibilidad creo que nos refugiamos más en un lugar donde también nos sentimos seguros entonces el equipo se va haciendo un poco más completo y esa es la idea me parece, por lo menos lo que yo pienso Y entonces a raíz de eso podemos conseguir resultados a través de leer los momentos de los partidos de que cuando podemos tener la pelota y atacar como le hicimos el otro día hacerlo y cuando tal vez el rival te la saca poder defendernos bien y presionando bien como también lo hicimos Recién decías, a propósito de lo que decís, leer esos momentos en el fútbol es lo más difícil y a la vez tener jugadores de experiencia te lleva a encontrar lo mejor? Sí, creo que sí, me parece que es un aporte de poder seguir sumando cosas para el equipo creo que en eso nos estamos sintiendo también identificados entonces por eso te decía que tener la pelota para nosotros era algo importante y lo fue y lo pudimos lograr entonces nos demostramos también que también lo podemos hacer y cuando toque algún momento en que no lo podamos lograr también sentirnos seguros y sentirnos con confianza en definitiva la confianza termina siendo un poco todo Y para la confianza es importante el convencimiento, me imagino porque vimos un partido en una cancha que prácticamente la pelota no corría y sin embargo lo intentaron casi todo el partido para no decir todo el partido y no fue una excusa la cancha que podría haber sido una excusa perfecta para decir bueno, no se puede No, nada contrario más allá de la cancha que obviamente tuvo sus complicaciones para los dos equipos nosotros asumimos la responsabilidad porque el partido lo pedía de que nosotros teniendo la pelota podíamos dañar y usándola bien lo podíamos hacer creo que así fue entonces cuando pasa eso como que el equipo identificó muy rápido esto de leer los momentos para mí es identificar muy rápido qué necesita el partido y qué el rival te está dando opciones de algo y cómo lo pudimos utilizar y nosotros con esa herramienta lo pudimos hacer bien y creo que hasta merecimos un poco más Muy bien, bueno, llevas 61 partidos acá en Sarmiento es el segundo club en el que más jugás tenés 99 en Banfield, 61 en Sarmiento ¿Qué significa sumar tantos partidos en este tiempo? En Banfield me dieron la camiseta llegué más entre Copa Argentina, Libertadores y todo pero digo que estaría bueno que acá suceda también que pueda llegar a los 100 y que me den un reconocimiento está bueno pero me siento muy a gusto con el club creo que está a la vista que lo que generamos estos dos años falta un poco pero lo que yo sentí y también creo que el club pudo progresar en este tiempo en el que yo compartí y ahí estoy fue grande, entonces eso me hace sentir a mí muy bien no solamente por los logros deportivos que pudimos ir conservando en el tiempo sino por el sentido de pertenencia que el club fue teniendo de los jugadores que fueron debutando en los jugadores que fueron vendidos entonces un montón de cosas que uno también aporta para el día a día más allá de jugar más o menos pero de sentirme a gusto con el lugar de estar cómodo y de tratar de rendir yo me siento que he rendido acá a un nivel que tal vez en otros clubes me costó un poco más entonces que tal vez habla un poco de esto de la regularidad, del tiempo y de sentirme bien y que al equipo también le vaya bien entonces nada contento y si podemos llegar a los 100 y está la camiseta bárbaro y si no voy a estar también muy a gusto con el club gracias Gonza gracias a ustedes